Con la inauguración del Centro de Descanso y Albergue Sagrada Familia, la Iglesia Católica busca ayudar a miles de migrantes que ingresan al país por la diócesis de Danlid. Es por ello que junto a Cáritas Honduras impulsaron este proyecto de amor. Así lo sostiene Monseñor José Antonio Ganales, obispo de esta zona y responsable de la Pastoral de Movilidad Humana, quien da a conocer los detalles de cómo surgió este proyecto. Gracias al apoyo de Cáritas Nacional, Cáritas de Honduras, que se pusieron a la orden, hemos podido a través de ellos gestionar fondos, sobre todo con la agencia estadounidense de caridades para el mundo, que se llama Catholic Relief Services, y ellos han aportado la mayor parte de los fondos que se han utilizado para que esto sea realidad. En este lugar las personas que van de paso podrán descansar, alimentarse y recibir la atención adecuada, ya que lo que se busca es respetar la dignidad de la persona humana que tiene por derecho a migrar. Según lo dijo Wilfredo Cervantes, secretario ejecutivo de Cáritas Honduras. Hay que reconocer que la familia de los hermanos migrantes, hermanas migrantes, por diversas razones han tomado la decisión de salir de sus países. La migración es un derecho, aunque el principal derecho de un migrante debería ser el de no migrar. Pero hay que ver las condiciones, por qué migran, que tengan una migración segura y que en ese proceso, cómo podemos nosotros apoyar a la iglesia, a la comunidad, como ya bien lo decía Andrés también, a velar por el cumplimiento, el goce pleno de ese derecho, del respeto a la dignidad. Este proyecto cuenta con el apoyo de diversos organismos internacionales. Andrés Sely, representante de ACNUR en Honduras, es claro al mencionar que, ante la realidad migratoria, este tipo de acciones son muy necesarias. Buscando responder en términos de restablecer la dignidad, el apoyo, una respuesta basada en el interés sobre la persona, sobre el ser humano. Aquí en Danlí, el punto de entrada en Honduras, de miles de personas, este año 300.000 personas han cruzado de manera irregular el territorio hondureño. Según reportes del Instituto Nacional de Migración, hasta la fecha, más de 300.000 personas han cruzado de manera irregular el territorio nacional en lo que va del año. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con la colaboración de Crisma Medios, les informó Edi Romero.